El uruguayo se enteró justo antes de que ambos se enfrentasen en la intercontinental del 96. Y lo escuché que decía esto y cuando fui a Japón pude darle la camiseta para Enzo, charlar un poco con él de todo este tema y terminamos teniendo una amistad. Un juego de iconos al que se sumó el hijo de Francescoli. Mi padre jugaba un partido de las estrellas en Ginebra, tenía la chance de que vaya Zidane y obviamente él siendo mi ídolo me sumé al viaje. Y él siempre quería ir a algún partido a ver a Zizou. Justo me lo encuentro después en el hotel. Yo le digo, bueno, acá lo tenés. Lo tienes al lado, ¿por qué no le preguntas a él? Cómo hace el control y cómo hace las cosas que vos ves que para vos... Controlaba el balón que era un poema. Lo miró y le dijo, pregúntale a tu padre, pues lo aprendí de él. Ahora al Zidane entrenador no le faltan buenas vibraciones. Tiene todo en su lugar, digamos. Zizou como para triunfar y ser un gran técnico. Fue un gran jugador, muy inteligente. Está en un equipo, uno de los mejores equipos del mundo. Cuando ha ganado y eso, siempre le escribo algún mensaje para saber como amigo que él sepa que estoy cerca. Y ojalá le vaya muy bien. Bueno, parece que a Guti también le gusta el nombre de Enzo. Pero él... Recuerdos para el niño, ¿no? Desde aquí. Aprovecha, hombre. Aprovecha. Aprovecha. Gracias.